¿Cómo están? Muy buenas noches. En el programa de hoy vamos a revivir dos historias que llevaron a sus protagonistas a una situación límite. El secuestro de un avión en el norte y el incendio en la Torre Santa María. Yo iba a hacer una conferencia de prensa, de poca monta, una cosita pequeña, al centro, cuando me llaman por radio, me dicen, mira, parece que hay un incendio de pastizales en los faldeos del Cerro San Cristóbal. Anda, darte una vuelta a ver qué pasa. Son las 10 y 20 minutos de la mañana y Tele 13 se dirige a la Torre Santa María. El incendio de pastizales se había transformado en el incendio de la Torre, de nuestra Torre Santa María, que era como un orgullo de todos los chilenos. El edificio más moderno, el edificio más grande, el edificio más alto, era el chiche. Y uno a lo lejos lo veía como un edificio con una maqueta de cartón. A simple vista podemos apreciar gran cantidad de humo en la mitad del edificio. Eran lenguas de fuego que salían y que se veían a la distancia. Era como decir, en qué película estoy, qué cine estamos filmando, qué guión le voy a colocar a esta historia. Vamos a transportarnos a la mañana del 21 de marzo de 1981. Ese día se activó la alarma de incendio en nueve compañías de bomberos de Santiago. El edificio más alto de la ciudad en ese entonces era la Torre Santa María y estaba envuelto en un cinturón de llamas. Era el símbolo de la modernidad. Se había inaugurado hace apenas dos años atrás, con 29 pisos de altura y supuestamente con la última tecnología para la prevención de incendios. En el interior del edificio había 98 personas que estaban trabajando ese día, entre ellas una cuadrilla de obreros que instalaban una alfombra en el piso 12. Ahí se desató el infierno. Los protagonistas aceptaron regresar al lugar para relatarnos desde ahí esas cuatro horas de lucha y gran tensión.